Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos en el estudio de TVD GEST, en su programa Con las Matemáticas Tú También Puedes. Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas. Y como sabemos, hay un gran objetivo en este programa, el cual consiste en reforzar los temas que hemos aprendido durante los tres años de secundaria, ¿verdad? Y resolver un problema con sus diferentes soluciones. Hoy, nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica Número 78, la cual planteará ese problema y sus diferentes algoritmos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Ángel, vengo de la Secundaria Técnica Número 38, doctor Enrique Arteaga Luna, y presentaré un problema de traslación. La traslación se trata de una figura original, se va, como dice, trasladar, esta vez se va a trasladar a 30 centímetros. Lo que se va a hacer con esto es, con una escuadra, la vamos a ocupar como base. Después, vamos a ocupar otra, la cual se va a hacer una línea, una línea punteada a 30 centímetros. Con esto, cuando termines a los 30 centímetros, vas a marcarlo como A', B' y C'. Después de tener los puntos, ya se unen y forman la figura resultante, que está trasladada a 30 centímetros. A continuación, va a seguir mi compañero Miguel Ángel con otro problema. Hola, soy Miguel Ángel, de la Escuela Secundaria Técnica Número 78, doctor Enrique Arteaga Luna, y hoy les vengo a presentar un problema de rotación, también llamada simetría central. En este problema, nos dan una figura que va a llevar el nombre de figura original. Para resolverlo, tenemos que medir las distancias entre el punto A y el punto P, que también es llamado centro de rotación. Una vez medido, se tiene que prolongar hacia el otro lado, en la misma cantidad. Luego, eso se repite con el punto P, y se prolonga, y luego con el punto C, y se prolonga. Una vez que tengamos todas las líneas, se tienen que unir el A' con el C', el C' con el B' y el B' con el A' para cerrar la figura. Y después de eso, ya tendríamos la figura rotada 180 grados a partir del punto. A continuación, mi compañero Andrés va a presentar el siguiente problema. Hola, soy Andrés Pérez Cuautencos, y vengo de la secundaria técnica número 78, doctor Enrique Artiagalón. El tema que yo voy a presentar es la simetría axial que trabaja con una recta, o también llamado reflexión. Para trabajar con este tema, se nos dará una figura dada y una recta L. Para realizar este trabajo, nos conviene utilizar una escuadra por los 90 grados que se tiene. Para realizar esta medida, utilizamos la escuadra, la cual vamos a colocarla de manera perpendicular a la recta L. En esto, medimos la distancia que hay desde el punto A hasta la recta, y la movemos del otro lado, marcando así un punto, lo cual vamos a nombrar A'. Este paso lo vamos a realizar con el punto B y C, teniendo las distancias, colocándolas del otro lado y colocando el punto B'. Al final, vamos a unir cada punto y así obtenemos una figura resultante. La figura resultante es el reflejo de la figura original a través de la recta L. Eso se puede observar debido a que la figura A se ha volteado, por así decirlo, de cómo se encontraba. A continuación, mi compañero Eduardo Trejo presentará el siguiente tema. Hola amigos, mi nombre es Eduardo Trejo, soy alumno de la Escuela Secundaria Técnica Número 78, Dr. Enrique Artega Luna. En esta ocasión, resolveremos un problema de homotecia. ¿Qué es la homotecia? La homotecia es una escala que nos permite trazar nuevas figuras a partir de una figura dada o figura original. Para resolver un ejercicio de homotecia, el mismo problema nos debe dar esas características. Una escala, una figura original y un centro de homotecia. En este problema, nos dan la escala 1 medio, que se lee 1 de la figura resultante será A2 de la figura original. Para iniciar el problema, medimos entre el centro de homotecia y el vértice, cualquier vértice. Iniciaremos con el A. Los unimos y medimos. Eso lo hacemos con todos los vértices. Después, con una regla de 3, obtendremos el nuevo valor de la distancia entre el centro de homotecia y la nueva figura. Lo hacemos con los tres vértices. El vértice A, escala, 1 es A2, la medida entre el centro de homotecia, el A, va en la figura original. Con una regla de 3, obtenemos la nueva medida, la nueva distancia. Hacemos eso con los tres. Después, medimos el nuevo valor desde el centro de homotecia hacia... Marcamos, será el nuevo vértice. Hacemos eso con los demás. Ya, teniendo los tres nuevos vértices, los unimos y sale nuestra figura resultante. Bueno, gracias por su atención. Esta fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 78. Les agradecemos. ¿Qué les pareció el programa? ¿Cómo vieron estas diferentes soluciones para un problema? ¿Verdad que son muy interesantes? Pues, por lo mismo, agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica número 78 y a nuestro director general por la realización del mismo. Asimismo, les damos las gracias a ustedes que están compartiendo por las diferentes redes sociales estos programas. Y no olviden que aquí los esperamos si quieren participar, ¿verdad? Pónganse en contacto con sus maestros, con sus directores. y recuerden que TVDGest los ve aprendiendo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!